bueno muchas gracias por estar acá con vosotros y nos vas a hablar de cuando el masivo no es suficiente para tomar decisiones de ello ahora y saber que desde ibm estáis trabajando en todo esto muchas gracias pues efectivamente os voy a hablar de Machine Learning y os voy a hablar de Decision Optimization la especialidad mía no es el Machine Learning es el Decision Optimization desde mucho tiempo en mi primera transparencia os explico un poco mi background yo soy matemático tengo un doctorado en el área de matemática que se llama Investigación Internacional que básicamente es el área en el cual se han desarrollado todas las técnicas teóricas que están detrás de lo que ahora se vende como Decision Optimization y del cual voy a hablar hoy llevo 20 años en esto antes estaba en una empresa que se llama ILOG una empresa francesa que se dedica mucho a esto y que fue adquirida integrada en IBM hace 10 años entonces durante mucho tiempo lo que he hecho es crear software para ayudar a las empresas a crear aplicaciones para tomar decisiones es decir, tomar decisiones en sus negocios que sean lo más buenas y lo más provechosas para su negocio lo he hecho en un montón de empresas a mí me han sugerido darnos nombres para que sepa qué tipo de aplicaciones que se hacía, he trabajado mucho en España, de eso que hablo español y de eso que hablo español he trabajado en empresas como Santander para utilizar la forma que gestionan sus compañías de producción de productos nuevos he trabajado con Telefónica para optimizar la forma en la cual se planifica la gente en los pool centers o la forma en la cual los técnicos van a las casas a arreglar los frutos ADCL de los clientes que tienen problemas he trabajado con muchos clientes de esto haciendo muchas aplicaciones donde las empresas con esto podían mejorar la forma donde planificaban una serie de tareas y entonces ahora mismo estoy en IBM, estoy en el laboratorio de Francia y mi papel ahí es desde que estamos trabajando en el Data Science pues pensamos que la optimización debería ser más parte del Data Science y no sobre el Machine Learning entonces intentamos ver cómo introducir la optimización en el Data Science eso va a ser mi agenda, que me parece una sopa de letras el agenda es casi todo un difícil de entender como los algoritmos usamos espero que al final veas entender un poco, imagino que represento como algo súper importante pero en contraste, si miramos al impacto real que piensan que puede llegar a tener pues las cifras son desoladoras hay muy pocos que piensan que realmente ha tenido un impacto súper significativo, súper positivo en sus resultados si vamos más en detalle, en el mismo informe vemos que hay áreas en las cuales se salieron bastante bien sobre la interpretación, el análisis de los datos pero más nos acercamos al qué hacemos con esos datos y cómo cambiamos el negocio, más complicado es creemos que 47% es un reto bastante importante y está todo resumido en la última frase, en la palabra que hay donde hablan esas tres palabras rojas que dicen cuando hablamos del análisis es fácil, el insight, bueno empezamos pero cuando llegamos a las decisiones, todavía estamos muy lejos de controlarlo y esas tres palabras rojas corresponden realmente a las tres áreas del análisis que tiene esas tres palabras inglesas que siempre metimos la pata y las mezclamos a lo mejor mezclamos también a qué corresponden cadáveras entonces aquí tengo uno de mis primeros ejemplos para cada cosa intento buscar ejemplos sencillos para ilustrar de qué estoy hablando entonces para entender las tres áreas del análisis uno se mete en su coche, viene adelante y hay un montón de indicadores y cosas de estas y hay tres principales que dependiendo de la edad de vuestro coche tenéis todos o no el primero, espero que lo tenéis todos que es el, no sé cómo llamar, el velocimetro o algo así se llamará que indique la velocidad de las cuerdas está muy sencillo, hay un sensor y te indique la velocidad pues eso es la imagen más esencial de lo que es el destructiva navitis vale si tu coche no es tan viejo pues tendrá el segundo que ya es más complicado no solo un sensor en los viejos hay un sensor que te dice no te queda gasolina o te queda gasolina en los nuevos hace más que esto en función de tu forma de conducir si es agresivo o no si creas mucho o ceras mucho pues vas a ser capaz de predecir cuántos kilómetros o cuántos máquinas es capaz de hacer eso es el predictiva navitis y si tu coche es aún más moderno seguramente tendrás la otra parte que es que te empieza a ir a decidir tú dices voy a querer ir ahí y en función de información conocida como la cartografía como predicciones de tráfico te van a sugerir qué decisiones tomar consumir a la derecha, a la izquierda y eso es el perspectiva navitis que es lo que me interesa a mí yo me intereso en el perspectiva navitis aquí te voy a hacer chistes sobre el tráfico en Lima aunque te haya pensado hacer pero con lo que me ha dicho el fútbol creo que no voy a decir más sobre el tráfico de Lima y el funcionamiento de los GPS que deja mucho de desear y cuanto a las predicciones del tiempo creo que me interesa entonces directamente tres horas siempre y estaría estaría muy bien esto de que es más complicado hacer prescriptivo que descriptivo eso ya hace 10 años lo sabíamos a mí llevo 10 años enseñando esta transparencia de un chico que se llama David Koch que hizo esto que me va a decir muy bien cuenta la misma historia sin la gracia del coche que no descriptivo y la flecha aquí azul mostrará lo que corresponde a los ejes es decir que efectivamente tiene hasta salida es más complejo entenderlo pero también más ventaja competitiva que da contra las empresas que no lo hacen entonces no hay nada de nuevo cuando hablamos de ya me ha dicho que me va a liar con las palabras que no es tan complicado es decir pues lo que hablamos todavía tecnología y no he hecho más y no he hecho los efectivos no he hecho optimización esas dos características lo que hablan son intenciones en el pre-scriptive lo que intentas hacer es predecir algo que no sabes pero que no vas a poder decidir es algo externo es el tiempo de mañana es la demora del cliente no es algo que vas a hacer tú en el pre-scriptive lo que haces es intentar sugerir qué decisiones tú puedes tomar pero para cada una de esas categorías se pueden usar distintas tecnologías y en particular en el caso del pre-scriptive análisis aquí es donde va a haber el machine learning y la optimización y otras tecnologías que permiten ayudar a tomar decisiones entonces aquí también para esto uso tu ejemplo sencillo a la ilustra esas distintas tecnologías yo hace años que me dedico a esto y siempre sabíamos que no trabajan esto y me preguntan qué hago además como ven los operadores que juegan a la G3 que ganan a su parte y todo esto me dicen que estoy en algo algo distinto pero siempre me es un poco complicado explicarme cómo te distinto y este grano que iba a ir a las vacaciones pues se le pone un ejemplo que es el que voy a usar ahora para explicar las distintas formas de tomar decisiones desde un punto de vista humano sabiendo que la inteligencia artificial no hace nada más que la reproducción de este funcionamiento es una forma sencilla donde crítica y si es no exactamente correspondiente a la forma en que la inteligencia artificial se divide que es solo un ejemplo para dar una idea entonces la idea es que nos vamos de viaje con mi familia tengo dos hijos una mujer nos vamos de vacaciones a un sitio de sol una semana lejos hay que coger el avión entonces hay que hacer la maleta la maleta es una historia el peso máximo pero qué vas a poner qué no vas a poner hay decisiones que tomar somos cuatro cada una hace su maleta aquí es muy justo hay uno que hace la maleta para todos y que cada uno hace la maleta a su forma yo mi maleta la hago siempre igual la misma maleta pero las mismas cosas es tan bien pero a veces da problemas pero es más fácil cuando yo la prima es a Chicago que hace menos 11 grados de hecho a lo mejor tengo el condiado de hacer la maleta mis hijos y mi mujer todos lo hacen ya mejor que yo mi primer hijo que tiene 12 años que se llama Adrián pues sigue un sistema sencillo que su madre básicamente le ha dado las reglas le ha dicho es muy sencillo para cada día de vacaciones un par de calcetines un calcón y una camiseta para cada semana un libro si hay espacio un juguete es una forma limitada de inteligencia pero es una forma muy eficaz eso durante años ha habido software para gestionar esto que se llama el Business Group Manager y de hecho en la cual mediante estilo se hacía algo que ahora está aquí que se llama Operation Decision Manager que permite a las empresas gestionar un montón de reglas de pólizas de funcionamientos que tienen tiene ventaja que dentro de la empresa todo el mundo va a aplicar las mismas reglas se van a aplicar de forma automática cuando llegas a ¿por qué tienes tres pares de calcetines? pues por cambiar tres días es muy fácil de explicar volvemos a lo que se había hablado antes que a veces poder explicar la decisión es muy importante mucha gente en el mundo sigue pensando así y arreglas y las sigo el punto pero estamos de acuerdo que es un poco limitado que hay formas mejores de pensar y la inteligencia y no la puede llegar a más mi hijo de 15 años llega un poco a más mi hijo de 15 años ya he dado de vacaciones unas cuantas veces ha visto su mujer ha visto su madre que es mi mujer perdón ha hecho la maretas un montón de veces y ha aprendido ha aprendido entonces no hay mucho suspense aquí aquí es lo que corresponde al machine learning lo ha aprendido lo ha aprendido sin entender que Iberia dice 23 kilos él no lo sabe pero las maletas que hace no hacen 40 kilos solo porque lo ha aprendido es la magia del machine learning tiene muchas ventajas que no tiene que entender las reglas pero tiene inconvenientes volvemos a lo que se habla justo antes reproduce la forma de hacer maletas de su madre y reproduce con el dato histórico que ha usado si siempre ha aprendido y llevo de vacaciones a la playa la primera vez que va a ir a estillar con sus amigos va a acabar la pista de estir con bañadores solo porque habrá aprendido de una forma que no corresponde a los cronócratos entonces ya vemos que a lo mejor el machine learning va a tener unas pequeñas limitaciones cuando se trata de tomar decisiones y volveremos sobre eso en mi mujer que es matemática también pues tiene tendencia un poco obsesiva a optimizarlo todo entonces entendéis que vamos a hablar de la ilustral clase de optimización aquí pues ella sí realmente toma en cuenta las restricciones sabe que Iberia dice 20 kilos sabe que necesita esto y además de las restricciones tiene claro sus objetivos que son preferencias prefiere llevarse su variador que mi aparato mío de no sé qué entonces en función de esos objetivos en función de esas restricciones es un caso bastante sencillo mentalmente puede que regularse una lengua y evidentemente nosotros los problemas que resolvemos son mucho más grandes que uno no resuelve en la cabeza y para eso tenemos algoritmos para resolver los problemas y tener soluciones optimales de esta forma entonces veis que dentro del prescriptivo hay distintas tecnologías hay alternativas puedo tomar las decisiones usando un método y puedo usar otro método de hecho era igual en el predictive en el predictive para hacer predicciones hay muchas alternativas yo no soy especialista en esto y no sé muy bien cuando he usado una u otra pero el prescriptivo es igual yo he ilustrado las tres primeras bueno la machine learning aquí en cuanto la temática que son técnicamente las dos teorías que usamos nosotros y he puesto también las reglas también ponemos la simulación y básicamente es lo que hago yo para las maletas de pam 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 si me estaré bien me estaré bien que estamos de acuerdo que no es una buena forma de tomar decisiones entonces vosotros siendo aquí el big data del summit entiendo que os sonará más el machine learning y es un poco normal porque el machine learning son métodos que están usando los datos para tomar decisiones no tienes que entender el problema tienes un histórico de datos entrenas un modelo y que sabe tomar las decisiones básicamente todos los otros sistemas se bajan en el conocimiento el conocimiento del problema o sea tienes que entender el problema para poder resolverlo bueno entonces os he hablado del os he hablado de inclusiones analíticas las categorías el prescriptive que me interesa yo que es como tomar decisiones las distintas formas una de las formas que existen para hacerlo me voy a olvidar de las reglas que es menos interesante y menos efectivo pero no voy a aceptar el machine learning porque os interesa y el decision porque me interesa a mí voy a en esta parte comparar los dos ver qué ventajas tienen qué se parecen qué se diferencian qué ventajas tienen unas y otras y acabaré hablando de ejemplos de uso de la optimización cuando se usa sola en los casos que funcionaría dando ejemplos de aplicaciones voy a empezar por el a lo mejor si alguien no para poder comparar el continuamiento del machine learning voy a recordar los pequeños conceptos de machine learning que unos a lo mejor no sabráis y muchos sabréis mejor que yo pero quería hacerlo para comparar bien con la optimización e ilustrar claramente las diferencias aquí hay dos columnas que corresponden a cuando creo mi modelo y cuando lo uso que yo llamaría desarrollo y despliegue del modelo y block del deployment que el machine learning es el trading y el scoring entonces el trading se hace básicamente tener un montón de datos aquí tengo cuatro líneas de datos que lo sabemos en la práctica serán miles o millones de líneas de datos donde hay información conocida que mostramos ya mis variables que siempre tengo un programa que es lo que no conozco y tenéis lo que queréis predecir en este caso sencillo tengo unos unos clientes con su edad su sexo su trabajo y una excel información y tengo un histórico de si me han aceptado comprar un producto uno un producto dos un producto tres y lo que voy a hacer es entrenar un modelo de machine learning con un montón de cálculo y es importante que es aquí compro el cálculo en el machine learning el durante el entrenamiento que es más complicado es ahí donde hay algoritmos que hay que elegir que hay que parametrizar para que funcione bien y al final nos dan un modelo entrenado se supone hago siempre encima de las comillas aquí que no se programa la definición del machine learning es no se programa en la máquina aprendes sola sabemos todos que en la práctica al hacer machine learning que funcione hoy hay que hacer una manipulación de los datos hacer una serie de cosas entonces la cantidad de programas que hay es bastante importante pero la idea es que aquí normalmente si tienes estos datos elijas bien tus algoritmos se calcula un modelo que cuando está entrenado después pasa a la parte de la derecha le das datos nuevos y con este modelo de entrenado hay unos cálculos que son mucho más pequeños y te da el resultado este nuevo premio tiene 82% de cumplimiento de bono acá vemos que aquí la ventaja que vamos a ver y va a ser la principal ventaja del machine learning es que se supone que no hay que conocer el problema aquí no sabemos nada de las condiciones exactas con las cuales un cliente compra el producto premio lo aprendemos igual que bien juegas en la maleta sin saber que le evite el 22 kilómetros en el caso de la optimización va a ser distinto la actual optimización y ha sido el principal incumente la optimización siempre es que necesitas entender el problema necesitas entender las decisiones y necesitas formularlo en un entorno una formulación matemática puede parecer complicado pero para aclarar de que estoy hablando voy a dar otro ejemplo sencillo este ejemplo sencillo lo cojo de otro de mis de mis colegas de IBM que he hecho este ejemplo del zoológico y de la escuela y que le gusta gusta gente que lo traduce en idiomas distintos pues si tenéis un idioma un poco original para tratar si el ejemplo es que entro el idioma le encantará es un ejemplo sencillo para ilustrar y darse una idea de que entendemos como un modelo de optimización que hay que escribir para poder usar la optimización soy un director de un colegio tengo 300 niños mañana les sigo al zoológico y les tengo que llevar y tengo que adquirir autobuses tengo autobuses de la empresa de adquirir me dice tengo autobuses de 30 plazas de 40 plazas cada uno tiene un precio y tengo que decidir cuántos autobuses de 30 adquirió cuántos autobuses de 40 es súper sencillo evidentemente me voy a repetir todos los ejemplos que doy son sólo para dar una idea didácticos de la realidad nosotros queríamos 10 autobuses miles de precios millones de niños sería mucho más común en este caso sencillo la columna del medio representa el modelo tal como se tendría que escribir para que la multiplicación lo pueda resolver hay cuatro partes sencillas una parte de datos cuántos niños voy a tener que llevar con los precios que nosotros no sé tengo una parte que son las variables las variables en el sentido mío es decir en qué decisiones me tiene que dar respuestas el algoritmo pues me tiene que decir cuántos autobuses de 40 cuántos autobuses de 30 para mí esas son las variables de decisiones en las cuales la multiplicación me va a intentar ayudar a decidir después tengo el objetivo minimizar el coste total es un cálculo matemático muy sencillo en este caso el número de autobuses por el precio de un autobús y es aquí donde vemos que podría ser mucho más complicado y donde vamos a estar lo tomando para formular esas ecuaciones matemáticas y tengo una restricción que evidentemente necesito un asiento para cada día es un ejemplo muy sencillo pero da una idea de lo que entendemos nosotros cuando hacemos un modelo también se puede entender el modelo pero lo que es importante es que no se hace solo no tengo datos históricos sobre las 200 últimas discusiones del colegio lo pongo una máquina en ese modelo es una optimización no existe todavía y es una memoria entonces si cogemos el mismo el mismo flujo que teníamos antes con el machine learning es un poco distinto y vamos a empezar a ver las diferencias pues primero cuando desarrollamos el modelo ya no hay nada automático pero tampoco hay computación cuando desarrollamos el modelo tenemos una estructura de datos los autobuses los rios etcétera y vamos a necesitar un conocimiento del problema que va a tener un experto de negocio en el caso del colegio no es muy complicado pero si vas a planificar los turnos de los pilotos de la compañía aérea tienes que entender toda la reglamentación de los pilotos si tienen que volar tres días cuatro días y además vas a necesitar un experto de optimización para transformar esas reglas en las situaciones que eran muy sencillas en el programa de antes pero en la práctica pudiera llegar a ser muy complicada el resultado de esto es un modelo programado no es un modelo integrado es un modelo programado pero cuando tengo el modelo programado la ventaja es que lo puedo aplicar casi bien tengo datos nuevos si mañana quiero ir otra exclusión de 300 niños tengo 400 tengo distintos precios para los productos no tengo por qué rehacer el modelo lo paso en mi algoritmo y aquí es donde hay muchos cálculos y me da coge tontos de cada tipo de trucos entonces si resumimos los problemas las ventajas los inconvenientes de cada una de las tecnologías es un poco así a la izquierda del machine learning a la derecha de la optimización y una especie de verde si las ventajas una especie de rojillo a las inconvenientes hemos hablado básicamente de lo que está arriba a la izquierda bajo la derecha que se corresponden claramente que es que en machine learning se supone que no tienes que programar tu problema se hace solo y cuando la optimización el principal inconveniente es que necesitas salir para programarlo y es más complicado si miramos la otra diagonal vamos a ver ventajas de optimización que son inconvenientes del machine learning y les hemos evocado un poco antes de hecho en las últimas preguntas de la mesa retornando antes en particular los dos últimos es ¿puedo explicar? la capacidad de explicar el resultado hemos hablado antes del machine learning es un problema no poder explicar he oído hace poco que hay casos en los cuales no se usa el machine learning porque hay reglamentaciones que obliguen a que la decisión la puede explicar el machine learning no puedes siempre explicar con optimización puedes explicar la solución no de una forma directa no voy a entrar en detalle pero puedes explicar por qué cojas dos autobuses de un tipo y tres de un tipo otra cosa es la historia del PIAZ cuando decíamos entrenamos el modelo del machine learning de alguna forma y el machine learning repite este tipo de conducta si quieres interrumpir con ello si lo quieres cambiar hasta puede llegar a ser complicado no es fácil cambiar el tipo de respuesta generado del machine learning con la optimización como programas la reglamentación si mañana quieres cambiar si ya no son 23 kilos son 50 kilos la maneja yo en segundo compio mi modelo y funciona en el caso del machine learning pues tendría que tener datos nuevos reentrenar y poder llegar a ser complicado esas son dos ventajas inconvenientes ventajas para optimización otra ventaja importante es que en el caso de la optimización como tu modelo está formulado nuestros algoritmos te van a dar una solución óptima no van a hacer lo que has hecho hasta ahora no van a repetir un comportamiento que han aprendido te van a dar una solución optimal el problema que han dado a veces cuando haces la maneja no es tan importante que la solución sea súper óptima pero cuando hablan de un problema que lleva mucho dinero hacer una solución 2% mejor hasta 1% mejor ya puede ser mucho dinero entonces es interesante y lo veremos después cuando veremos ejemplos de de resultados de beneficios con la optimización a esto voy dos últimas transparencias aquí para hablar de optimización sola ejemplos de aplicaciones primero ejemplo de aplicación en las aerolíneas cojo esta industria que lo podía coger un montón de industrias en la televisión todos los días hablamos del machine learning y las cosas que puede hacer el learning y las retribuadores pero todos los días en vuestra vida sois víctimas de la optimización y hay cosas que se hacen que os impactan en la vida real en las aerolíneas más o menos directamente es el caso en todo el ciclo de vida de las aerolíneas la optimización se está usando y se está usando nuestra tecnología y en la mayoría de veces nuestros productos empieza por ejemplo decidir que vuelos acuerden una línea si va a ir de tal país a tal país a tal ciudad a tal ciudad y una vez o tres veces a la semana eso se optimiza en función de una demanda que se conoce y para maximizar las posibilidades de ingresos otro problema por ejemplo el free planning que está aquí es decidir qué tipo de avión las aerolíneas grandes tienen A380 A320 A330 cada uno con sus costes su capacidad que las personas pueden poner en el avión pues decidir qué tipo de avión pongo en cada viaje tomé su prueba de optimización y los aviones son recursos bastante caros a nivel de uso donde pueden ganar nuestro dinero el cruz que tiene aquí pues los pilotos yo duermo aquí cada mañana vengo los pilotos muy pronto que se levantan son víctimas de esto y como decía antes la forma óptima los pilotos también son tan también son recursos hay una reglamentación súper complicada cuando tienen que descansar cuantas horas pueden que trabajar hasta puede ser costoso realizar esta planificación a mano pues la optimización la siente perfectamente hasta cuando el avión llega al aeropuerto decide a qué puerta exactamente se va a conectar se hace por optimización y un último ejemplo que no está aquí pero tiene que ver con aeronías que nos afecta directamente es el cítico que vas a coger un vuelo está a 200 dólares y el día siguiente está a 250 pues eso sería el management que se ha hecho históricamente en las aeronías primero antes de todos ahora pasa con Amazon y pasa con todo e-commerce pero históricamente las aeronías son las primeras que lo han hecho que es gestionar optimizar los precios para su propio beneficio y muchas veces para nuestra nuestra pena entonces esos son ejemplos de la industria en todas las industrias que hacía hay ejemplos similares y todos los propias la optimización está funcionando en muchos sitios para hacer esas cosas le vais a decir pero la aeronía aquí ¿cuánto dinero gana? nos lo dice que no lo sé exactamente de una manera concreta porque en general nuestros clientes no nos vienen después nos han comprado un producto de 200 mil dólares nos dicen ah pues hemos ahorrado 30 millones no nos dicen pero hay casos en el pueblo puede saber en concreto cada año hay una conferencia similar a esta en la industria de Big Data en el de Corporation Research en la industria en Estados Unidos y donde hay un concurso una especie de premio se llama el Edelman Christ donde para participar tienes que decir qué tipo de dinero has hecho para qué empresa qué viajora has llevado y tienes que decir que el resultado ha supuesto para la empresa entonces aquí es donde vemos chifras y vemos las chifras no es que se ahorran mil dólares por aquí dos mil dólares por la casa casi todas las aplicaciones de optimización que las empresas lo digan o que no lo digan todas llevan detrás retorno de inversión bastante significativo estas chifras son públicas si vais a uno de los links que están aquí abajo cada año hay finalistas nuevos y cada año hay chifras que asustan tercera parte lo que hablamos ahora es comparar el Machine Learning y la optimización porque hay decisiones que puedes tomar usando Machine Learning que te va que ejecutando el Machine Learning que es un modelo entrenado vas a poder aplicar el Scoti y tomar decisiones directamente con esto también hay casos como la cerronía donde poco usamos de Machine Learning y usamos solo la optimización y lo que es interesante y lo que quiero ver ahora es que el más es cuando se puede usar de forma combinada idealmente y vuelvo a la imagen del humano nos gustaría combinarlo totalmente que los humanos nunca hacemos las cosas puramente de costumbre porque lo hemos aprendido y nunca lo hacemos puramente calculando todo somos capaces de hacer una mezcla y saber cuándo hay que hacerlo por inercia y saber cuándo hay que hacerlo calculando todavía en la inteligencia artificial la mezcla de los dos la integración de los dos no está funcionando tan bien como para llegar a la integración lo que se hace es una combinación sencilla como os voy a enseñar es decir aplicaciones donde se usa el Machine Learning y después la optimización y el hecho de usar los dos da mucho mejores resultados que usar uno solo y para eso voy a usar un problema concreto a ver de no vos entender antes al principio de mi experiencia eso es un problema que hemos hecho ahí que os va a sonar a todos que seáis de bancos o que no seáis de bancos de telecom de esto que es un problema de compañía de marketing que optimizar y pasar que sean para bancos o para otra cosa este banco tenía en este momento tenía 7 millones de clientes es un banco de ART en España tenía 7 millones de clientes en este momento un montón de blocos distintos y un montón de canales por canales entiendo que una con un cliente un mensaje de texto un whatsapp en esta época en el cajero un mensaje una llamada las cosas el banco entiende que es mucho más fácil hacer más dinero vendiendo más productos a los clientes actuales que conseguir clientes nuevos lo peor es que evidentemente perder clientes pero un cliente que tiene un producto si no tiene ese año es un segundo producto cuando viene y aquí las compañías de marketing lo que querían hacer es ver dentro de sus clientes los que tenían un producto y que analquían el otro para saber a qué clientes llamar escribir enviar correos a la propuesta de otros productos y cuáles pero evidentemente no pueden llamar a todos los clientes no son muchos clientes muchos productos entonces habría que seleccionar si miramos un caso súper sencillo que intenta representar esto nos olvidamos de los canales por un rato nos centramos en los clientes y productos muy pocos clientes ya que no tengo 7 millones de clientes tengo 10 no tengo 20 y tantos productos es lo que tenía tengo 3 y entonces podemos pensar para el tipo de problema nosotros en el data seguramente pensáis justo en el machine learning de arreglo entreno mi modelo con todos sus clientes antiguos sus prácticas la edad los ingresos que tienen los niños sus hábitos de compra con también mi oficina y soy capaz de descubrir cómo responderían a una propuesta de un propio nuevo y efectivamente el machine learning lo hace muy bien y puedo sacar una tabla como esta puedo decir al cliente uno si le propongo un seguro de casa voy a dar 70 dólares y si le propongo un seguro de su voto voy a ganar 60 dólares y etcétera estas chifras son muy correctas si el algoritmo es que el entrenador que es algo que se puede hacer y si además no hay restricciones si efectivamente puedo llamar a los clientes y hacer todas las compañías que quiero o la respuesta es muy fácil les llamo todos voy a comprar todos los productos y estoy contento pero en la práctica no es así hay un argumento como datos que debéis entender primero es que hay datos que están correlacionados aquí la capacidad que me da si le ofrezco un seguro de casa y el seguro de todo están obligados si ya me ha comprado la casa para comprarla a lo mejor no va a ser el mismo resultado entonces los datos no son súper independientes pero además que además de esto hay un argumento de business que es que los clientes se quema si les llamo todos los días o tengo un problema entonces en la práctica el tema en la vida real hay límites hay restricciones entonces aquí podemos un ejemplo súper sencillo y decir para no quemar los clientes les vamos a llamar solo para uno de los productos hay que ir en cada línea una celda y como tenemos limitaciones en los productos en cada producto tres celdas los que jodan al sudo Q les suena pero es la misma idea y por eso lo de optimización el sudo Q es un típico aplicación también donde funciona muy bien pero igual que para el sudo Q en un caso muy pequeño es ya muy complicado aquí a veces cuando hago esto después 5 minutos cojo un papel pensado y decirme cuela sución optimal aquí a lo mejor me la dais porque dos veces al botón y apareció solo si tenéis memoria os acordáis de la cifra que apareció si lo decís a mano seguramente empezáis por proponer el travel aquí el D6 porque veis 150 dólares y parece apelitoso pero en la práctica si pones la optimización pues te parece que no es buena idea la solución óptima no es el travel al D6 es otra combinación si lo haces en 5 minutos aquí en la sala hay gente que lo va a encontrar porque son 10 clientes y son 3 productos pero con 7 millones 24 productos y 10 y pico canales yo creo que nadie en la sala no va a encontrar ni antes de mañana al final de la sesión bueno pues optimización se dedica a hacer esto y entonces este ejemplo muestra que el machine learning pues está muy bien nos da unas indicaciones perfectas de lo que podemos conseguir de cada cliente pero la optimización no es de algo realmente adicionada a esto y este patrón se repite realmente en un montón de situaciones es un patrón en el cual el machine learning viene primero a conseguir predicciones patrones clasificaciones que nos van a venir completando los datos que usamos de entrada de la optimización en la parte derecha de la optimización con todos esos datos los objetivos las restricciones y el modelo que hemos hecho y el algoritmo que lo resuelve nos va a dar propuestas de decisiones que nos van ejemplos más de otras industrias de exactamente la misma cosa pues un caso industrial imagina una empresa que fabrica locures que fabrica pasta de dientes tiene máquinas para hacer esto las máquinas son muy críticas si se rompe de una máquina de producción pues no hace yogur o no hace pasta de dientes a lo mejor durante un día dos días por semana es un coste para ellos que no quiere hacer entonces se mantiene igual que yo como hizo mi coche o sea llevo al taller regularmente en el caso de mi coche es muy sencillo me dice el constructo cada 20.000 kilómetros cada año y como todos consumos más o menos igual es bastante valido en el caso de las empresas industriales piensan con razón que la forma en la cual usan las máquinas tiene un impacto sobre el patrón de tallo de las máquinas entonces desarrollan modelos de machine learning que entra la recomendación del fabricante pero entra otra información como por ejemplo la forma en la cual la usa el histórico de los tallos en la propia fábrica y eso les permite generar un modelo de machine learning que va a dar recomendaciones de mantenimiento mucho más adecuadas a los que ellos hacen en la práctica pero eso no es suficiente otra vez en la vida real en la vida justicia sería perfecto si todas las máquinas caían tal día enviamos gente a mantenerlo el día anterior pero si estoy al mismo día y tengo dos personas en mi servicio para mantener pues no las voy a poder hacer entonces exactamente igual que el caso anterior es la restricción de la vida real que hace que vamos a estar algo más que el machine learning y aquí otra vez continuación tomando en cuenta esas previsiones de fallo completado por un modelo en el cual se modeliza cuántos personas pueden hacer mantenimiento o qué restricciones en qué momento pues los dos combinados nos van a dar un plan de mantenimiento que va a ser mucho mejor y optimal con respecto a las tradiciones el mismo esquema se refuerza en todas partes doy un par de ejemplos más creo en retail va a sonar mucho más en retail ya no se venden nos aplican productos que ponen las tonterías para que alguien nos venga a comprar se ponen las tonterías de los productos que ya sabemos que la gente quiere comprar entonces se hacen muchas cosas incluido ahora las redes sociales y la presión del tiempo decidimos que vamos a poner las tonterías pero no es tan fácil poner las tonterías significa fabricarlos llevarlos almacenarlos y todo esto otra vez las restricciones de la vida real que hacen que no podemos solo ejecutar las predicciones hay que tener un modelo de optimización sobre la cadena logística sobre la capacidad de producción que nos va a decir si efectivamente qué podemos poner y otra vez a lo mejor igual que el caso anterior la solución final no es exactamente la que se esperaba inicialmente último ejemplo sobre el fraude soy un seguro es un ejemplo que he guardado porque hablamos de eso hace unos días aquí en el Perú soy un seguro hay cinco partes hay gente que quiere que le devuelven dinero por unas situaciones y evidentemente el humano es humano entonces el humano y se da esa trampa y hay fraude entonces las empresas intentan detectar este fraude y hacer algoritmos de mazular en la persona con quien hablamos en la persona con quien hablamos ya tenía esto en funcionamiento entonces entrenan un algoritmo a base de muchas cosas y son capaces de dar un score comparte para decir este es casi seguro no es un fraude o este casi seguro es un fraude entonces evidentemente qué hacen con estos partes que son posiblemente fragmentos pues tiene que verlo un humano para tratarlo para analizarlo a lo mejor para llevar acciones acciones legales llamar a lo siguiente o esto esto otra vez tiene un coste tiene una limitación los expertos que hacen esto son limitados entonces a la derecha imaginamos evidentemente que un modelo de optimización va a permitir decidir con los recursos que tenemos para verificar quién es el mejor para verificar esos serán mis ejemplos entonces de uso del machinario de optimización acabo muy rápidamente como decía con mi parte más productos qué hacemos en IBM concretamente para esto uno muy rápido que no voy ni a comentar porque lo que me voy a tocar es la parte izquierda solo voy a comentar dos detalles con la parte izquierda la parte izquierda es el producto en el cual trabajamos ahora que es llevar la optimización a un data scientist por eso se llama decisionization for data science es una extensión de la plataforma de CX para la de la optimización los otros productos son más antiguos y son más destinados a realmente expertos en optimización entonces este producto de optimización para adaptación de expiario si habéis oído un poco de ello ha habido una presentación de su test es una plataforma en la cual intentamos que haya todas las tecnologías que un data scientist puede necesitar o un equipo de data scientists en un equipo de data scientists hay unos que van a ser unos proyectivos otros que van a ser dashboard de optimización y nosotros queremos que unos poco se apagaran de la optimización porque si os he convencido antes habéis visto que las aplicaciones industriales tienen un gran beneficio de tener aplicaciones donde hay de todo incluido optimización entonces veo for data science exterior es la posibilidad de hacer optimización dentro de esta plataforma y otra cosa dentro de las otras personalidades que tiene de los fondos que quería que quería ciertas palabras sobre su media es como dije en optimización nuestra principal desventaja siempre ha sido que para usar la optimización hay que hacer este modelo como el modelo no es solo unos autobuses para 300 niños en una escuela se pone muy complicado hay expertos que tienen que hacer formulaciones matemáticas y es un problema para nosotros dentro de de un fondest X hemos introducido un asistente de modernización un modeling assistant lo que permite es sin hacer ninguna ecuación matemática en caso de problemas sencillos vamos a empezar de los datos analizando y por interacciones y lenguaje natural ayudando de la scientist a hacer a crear su modelo de comunicación les voy a decir más o menos pronto tengo que acabar aquí si tenéis propia pregunta sobre el producto en sí que les voy a demostrar lo que sea estoy aquí de nuevo y mañana para hacerlo entonces con eso concluyo os agradezco que habéis quedado con el retraso y con la hora eso tenías un nombre aquí si me quieres contar claro la otra la otra la otra la otra la otra se va a acabar ya con la otra no es muy bueno no es muy bueno no es muy bueno si tenéis alguna pregunta para nuestro invitado veo que hay dos preguntas por favor nos vamos a ir al centro a nuestro compañero bueno gran parte de la parte de la optimización y en fin de todo problemas del tipo convexo el mínimo local es igual que el mínimo global sin embargo hay problemas de optimización no convexan por ejemplo en el caso de Machine Learning existe el tema del índice de los distintos parámetros que en el caso de Deep Learning es un caso más serio entonces mi pregunta sería ¿cuál es el estado del arte de las técnicas utilizadas para problemas de optimización no convexan? de repente la gente es focástica los algoritmos genéticos Swarm Optimization eso es lo que quieres contar nosotros no trabajamos con problemas que no son convexos pero en la práctica no es un problema porque todas las pruebas industriales son problemas convexos en el 99% además solo trabajamos con problemas lineales que puede ser todo el mundo de optimización pero en la práctica en el 98% de las pruebas industriales se puede estar conformando el tema de las pruebas industriales lo que si hacemos que puede corresponder al tema de la paramilización es que en nuestros algoritmos todavía hay mucho trabajo no lo he hecho pero de año en año se mejora la velocidad con la cual se resuelven los problemas sigue habiendo mucha paramilización en función de tipo de problema y aquí hay todavía mucho trabajo de ello una pregunta por allá si mi nombre es Diego López algo que sucede bueno muchos tienen un problema con respecto a la fuga de los clientes normalmente con lo que se trabaja es un algoritmo machine learning y se ve quienes son los clientes más pendientes a jugar nos los ordenamos los priorizamos que pueden irse de lo probable que se vayan y vamos a los equipos nos ven decimos que vayan y vean como pueden trabajarlos en ese caso como puede ayudar en la utilización de decisiones a mejorar ese desarrollo de fuga si queremos implementarlo con lo que ya tenemos a nivel de machine learning nos parece podemos hablar más de ahí de nuevo pero me parece un caso típico nos ordenas si puedes ir a ver 10 clientes para comprobar como son los 10 primeros porque son aparentemente los 10 más inteligentes pero a lo mejor son otros criterios como que la distancia para ir a verlos pues te dirás que es mejor ir a ver los 20 siguiente y pasarse de los primeros es un tema de utilización global no hay que no coger la lista enorme sino es lo que hemos visto con el del de la gente el de 150 dólares si hubiéramos clasificado eso es el primero pero la mejor solución lo final es nos olvidamos de este mejor coger otros parece raro pero al final la solución globalmente es mucho mejor bienvenido bienvenido la solución la solución es muy poco incluso si hablamos de machine learning aquí en perú ya están que se rompen la cabeza con machine learning que si aumentamos acá en perú lo que usted ha dicho que es optimización y restrición estamos mucho más lejos de eso todavía entonces la pregunta es ¿cómo haríamos en perú para poder motivar a las empresas que podrían utilizar estos métodos que se dan ahora? pues yo creo que hay dos partes de motivar tu pregunta hay dos partes de cómo motivarlos y cómo poder hacerlo con los recursos que hay el motivar es enseñándonos los ejemplos y nosotros dentro de IDN y donde de IDN tenemos un montón de ejemplos de hecho aquí hay un caso en Chile que no en la lista tenemos ejemplos de Perú tenemos ejemplos de todas las industrias de la gente de teleco que es un cliente de Monca con chifras de cuándo los otros se han ahorrado eso es la forma de mostrarlo después un punto hacia el Capaz efectivamente queda este cuello de botella de la capacidad de movilización pero yo creo es lo que necesitamos hacer con el que se ha enseñado que nos lucen problemas más sencillos menos ambiciosos pues se puede hacer de forma muy gracia y el poder en este que está producido en todo un cielo está pensado para ello podrían ser los poderos sin tampoco tener el mismo requerimiento de capacidad que antes bueno pues muchas gracias te despedimos con un fuerte aplauso gracias